Me voy a ir por la puerta, mi corazón no dio respuestas, se fue el amor Por las peleas no fueron pocas, perdí la cuenta Solo le pedo a la luna que refresque tu memoria Que si quieres olvidarme, si tu boca me menciona Que te dibuje un camino que conlleve hasta mi casa Para que no se te olvide que mi amor, tanto te extraña Devuélveme los besos que me arrebataste Para ver si me quitan esta soledad Amar a mi nivelo es fácil de adaptarse Por si acaso con otro lo quiere calar Mi niña se te olvida que tienes mi nombre Tus piernas las conozco al derecho al revés Confundes el amor con solo tentaciones Por eso nuestro amor se muere en el papel Solo le pedo a la luna que refresque tu memoria Que si quieres olvidarme, si tu boca me menciona Que te dibuje un camino que conlleve hasta mi casa Para que no se te olvide que mi amor, tanto te extraña Que te olvide que mi amor, tanto te extraña Que te olvide que mi amor, tanto te extraña